Yo, 2011, soy Lory, soy único, Lory, Lory Money, yo, happiness, 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 me llamo Lory, soy un agente de Senegal, estoy aqui de momento, pero la cosa esta mate, pongo la manta y los estreno, si no se ve, yo lo cambio por uno nuevo, si no tienes dinero o no tienes cartera, tu no te preocupe, puedes pagar con tarjeta, quiero ser una estrella, un rapero, no lo se, pero vendo mas disco que 50 cent, película de miedo, tambien de Mickey Mouse, si viene policia, hago Santa Claus, 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 dos por uno, tengo peli porno, pa' mayores de 21, hay colonia, ropa y bolsos, tambien te aconsejamos, te queda maravilloso, de verdad, música, peli, David Bisbal, Harry Potter, arma letal, hago dinero, iré legal, quiero mansión, en Senegal, quiero mansión, en Senegal, peligro de miedo, tambien de Mickey Mouse, si viene policia, hago Santa Claus, 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 Vamos Santa Claus Vamos Santa Claus Vamos Santa Claus Martínez, Martí, Martínez, niño Martínez, Martí, Martínez, niño La meta va de flow La meta va de flow La meta va de flow